Voy a hablaros sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es completamente distinto a los otros tres Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres se llaman los Evangelios sinópticos porque entre sí tienen una cierta relación de contenido y la forma. En cambio, el Evangelio de Juan lo que trata es profundizar mucho más en la figura de Jesucristo, tanto en su predicación en milagros como en su posterior pasión, muerte y resurrección. Y este Evangelio es el más tardío porque se escribió una vez la comunidad cristiana y ya estaba formada y separada del judaísmo.